Bueno, 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 aleluya, aleluya, vaya evento de Halloween, macho Os tengo que reconocer que ha acabado el evento de Halloween y estoy casi contento de todo lo que he conseguido, todas las recompensas Pero es cierto que conseguir todas las recompensas ha sido bastante duro, ha sido... ya lo sabéis, todos los que habéis estado farmeando todos estos días ha sido duro Pero vamos a pillar las recompensas, vamos a pillar sobre todo el traje que es la parte importante Veis, ya se reinicia aquí el precio de las calabazas del último día Yo sabía que hasta la caja 80 no me iba a tocar el traje, vale, he dejado aquí 6 cajas para el último día y ya solo toca abrirlas Oye, a ver si de paso nos toca algo más Os tengo que decir que esto ha salido bastante rentable, vale, me han dado un montón de cosas, me han dado una tarjeta morada, un montón de armas de fuego Me han dado un montón de cosas, me han dado acero, cobre, tarjetas verdes y algún azul también, o sea, me han dado muchísimas recompensas Reconozco que al final merece la pena, me han dado algún ladrillo, mira, segunda tarjeta morada Segunda tarjeta morada que me dan con la cuenta principal y con Apestor también, con mi cuenta secundaria me dieron un ladrillo otro día Pero dos tarjetas moradas que hemos sacado con esta, o sea, ha salido súper rentable, entiendo De hecho, este sistema, el sistema de canjeo de cajas, me gusta bastante Este sistema de canjeo de cajas ya estaba antiguamente en la extracción Y el sistema es muy bueno, lo único que ha fallado este evento ha sido la manera de conseguir los puntos, la manera de conseguir las runas Vale, eso ha sido lo que ha deparatado todo, pero todo lo demás estaba súper bien Una pena que no hayan puesto una manera más fácil de conseguir las runas o de conseguirlas en más sitios, cosas así Pero luego te pones a mirar, me pongo a ver la cantidad de... he subido 92 niveles en 10 días del pase de temporada Vale, he conseguido un montonazo de recompensas y al final lo ves y dices, joder, ha merecido la pena Pero es cierto que un evento que podía haber sido mucho más divertido ha sido, al menos en la ejecución, bastante aburrido Que ha sido la pena, de verdad Escopeta y hombre, yo espero que ya, con esto, ¿no? ¡Vamos! Nuevo estilo de conjunto La verdad es que el estilo es precioso, os lo tengo que decir, de verdad El traje no es por nada, pero me parece el traje más bonito que han sacado De todos los que hay, me parece el traje más bonito Y además, le vamos a buscar unos compañeros a este traje ahora, que lo vais a flipar Creo que va a quedar bastante bien Todo el conjunto que tengo pensado de Halloween Creo que puede quedar bastante, bastante guay Vale, que habrá algunos de vosotros que muchas cosas a lo mejor no las habéis, no las habéis visto Obviamente el traje, sí que lo habrá visto ya todo el mundo Vale, porque ya lo ha anunciado Kefir, muchos de vosotros lo habréis conseguido Pero el traje es súper bonito, tío El traje es muy, 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 muy bonito, de verdad, eh Muy bonito, de verdad Me parece el traje más bonito con el libro La cabeza de calavera, tío, iluminada La capucha La verdad es que el traje, de verdad, el zurroncito este, la bolsita que lleva ahí El traje es muy bonito Eso hay que reconocerlo Pero ha sido un horror conseguirlo, tío Pero yo de momento, mira, tío Mira qué pasada, tío Y esto ahora Ahora tenemos que meterle un par de adornos o tres más ¿Vale? Porque este traje por sí solo Joder, es que es demasiado bonito, de verdad Me da pena porque si llevo este traje no puedo llevar el traje de aniversario Y el traje de aniversario me da cierta ventaja Este no Pero durante una temporada estoy seguro que voy a llevar este traje porque es una pasada Pero a este traje se le pueden poner varias cosas La primera de todas, ¿vale? La más sencilla, que yo creo que muchos de vosotros tendréis Hombre, la mejor de todas yo creo que va a ser esta Una guadaña Esto ya va tomando color Esto ya va tomando colorcito Pero esto no es lo último que le vamos a poner Le vamos a poner dos cosas más a este traje Que yo creo que está bastante guay Es que mola que te cagas, tío Mola que te cagas, se ve súper bien Ahora hay que cambiar otra cosa ¿Qué vamos a cambiar? La mochila La mochila Y es que salió un pack aquí en la tienda ¿Vale? Que yo lo tengo aquí ya en el buzón ¿Vale? Si nos vamos por aquí Nos vamos al buzón Vemos que tenemos por aquí El pack de bárbaro ¿Vale? Que veis que tiene también una mochila ¿Vale? Que va totalmente a juego El totémico este ¿Vale? Con el traje de Halloween Que es raro porque esta mochila Según nos pone aquí Pone que me quita el casco Hay que verlo Porque si me quita el casco No me va a gustar, tío Yo quiero llevar la mochila Y quiero llevar el casco No sé si me lo está quitando por algún motivo Vamos a abrir las seis cajas Vamos a pillar la mochila ¿Vale? Para verla Y para conjuntar todo esto Y todavía queda una cosa más Que le podemos poner A todo esto Para que sea perfecto, tío Para que sea una indumentaria de Halloween Me gusta mucho Cuando puedes poner varias cosas ¿Vale? Como por ejemplo la ropa Genesis Que tiene ropa Genesis Mochila Genesis Y moto Genesis también ¿Vale? Hay varios conjuntos de esos Que están súper guay Venga, mochilita Vamos a abrir ya las seis cajas Ya que estamos ¿Vale? Este pack de bárbaro Que ya digo que Ha salido en la tienda Durante este Halloween No me han dado nada así especial Aquí abajo Pero mochilita Que era lo que quería Cerramos por aquí Vamos a ir a abrir la mochila Lo primero Y vamos a ver Como va quedando todo esto Me da pena porque la cocochila Mola un montón Pero es cierto que la cocochila Con este traje No pega tan bien, hombre No pega tan bien Vamos a ver si ahora La mochila Que tendría que salir aquí Un puntito rojo Ahí está la de Alemania Esta es Ahí está Guardar Ahí está Vale, es que salía Salía sin la mochila O sea, salía sin el casco Y decía Hombre, esto no puede ser Pues mira ahora Como va molando ya, eh Porque la parte de atrás Con esas velas Esa calaverita Por aquí atrás, tío Los dos farolitos Que lleva en los laterales Queda súper guapo, tío Con esta parte De verdad que parecemos la muerte, eh Parecemos la muerte, en serio, eh Alguien más lo ve Alguien más lo ve Parecemos la muerte, tío Con la guadaña El traje La cabeza De calabaza Y la mochila Increíble ¿Qué le falta a esto, chicos? ¿Qué pensáis que le falta a esto? Sí Lo habéis acertado La moto Efectivamente La moto También hay que cambiarla Tenemos una moto Ideal para esto Hay alguna De Halloween Que tampoco está mal Pero Obviamente yo la que quiero poner Es esa Hay alguna más de Halloween Por aquí arriba ¿Veis? Esta es de Halloween Pero está muy sencilla Esta tiene el diseño original ¿Vale? El diseño de la moto original El que tiene todas estas Motos originales Que simplemente cambiaba el color Al principio los diseños Lo único que cambiaba Era la pintura ¿Vale? Y este, hombre Este No estaría mal del todo Pero, hombre Tampoco que vaya a ser La moto de nuestros sueños Voy a intentar lavarla ¿Vale? Porque encima Que hemos pillado una Que no está muy allá La hemos puesto sucia ¿Vale? No es la moto de nuestros sueños ¿Qué os parece si ponemos La verdadera moto de Halloween? Que es esta de aquí abajo Moto de Halloween Esta es la buena ¿Vale? Esta Se puede encontrar En el pack infinito ¿Vale? Esto se puede seguir ganando Esta moto con los pases Con los cofres del pase de temporada Se puede seguir ganando ¿Vale? Y es una pasada Porque además esta moto Tiene no solo lo que veis Que es increíble Además es una moto gigante Tío De las motos más grandes Por volumen que hay Sino que tiene además Ya veis las calabazas Las velas Todo lleno de velas Tío La mochila La moto Sino que cuando nos subimos A la moto Salen murciélagos ¿Vale? Esto no sé si mucha gente La mayoría de vosotros Seguro que lo sabéis Me salió sin querer ¿Veis? Es que mira tío Con lo de los murciélagos Es que fijaos tío Fijaos que pasada Es que somos la muerte En el carruaje de calabazas Ya digo Esta moto es un poquito ancha Y se conduce regulín ¿Vale? Pero es espectacular Tampoco la queremos Para estarla conduciendo Por los mapas Pero fijaos Que espectacularidad Tío Es que esto es brutal Es brutal tío El traje La calabaza Los murciélagos Las velas Todo lo que llevamos alrededor Bueno chicos Conjunto Que queda espectacular ¿Eh? Queda espectacular No te salgas el mapa Por favor No te salgas el mapa Que estamos aquí ¿Veis las escobas? En los tubos de escape Lleva dos escobas también O sea No le falta detalle Me gusta muchísimo Cuando se puede poner Un conjunto como este ¿Vale? Y otros conjuntos ¿Alguna vez veremos La cantidad de conjuntos Que se pueden hacer En el juego? Porque hay varios ¿Vale? Y de saqueador El de genesis Hay varios conjuntos Así completos Y este creo que queda Completísimo tío El traje La mochila La guadaña Bueno ahí le puedes poner El arma que quieras La guadaña creo que le pega Bastante bien Y la moto De calabazas Espero que la mayor parte De vosotros la hayáis conseguido Y los que no Bueno al menos la podéis ver Y ojalá que den más oportunidades Para conseguir este traje En el futuro Pero bueno ya digo Al fin y al cabo Es solo estética Aunque una estética preciosa Y fijaos El otro detalle también De momento no lo voy a sacar Con mi cuenta principal Porque no tengo seguro Si lo voy a poner o no Aunque me gusta mucho Hay gente Este adorno O lo odias o lo amas Vale es un adorno Que es brutal Yo pensé que iba a ser Más pequeño Además yo con Apestor Hace tiempo Al principio de la cuenta Guardaba los ciervos Que dan en este mapa No los quería matar Pero me los mató la horda Vale Y este ciervo Puede ser perfectamente Una tumba O una estatua En honor a esos ciervos Que perdí Tiene una pequeña animación Vale Tiene una pequeña animación Esta estatua Que si le dais Fijaos como se le encienden Los ojos Y el cuervo vuela No es una locura Y se le mueve un poquito El traje Vale Lleva ahí un traje Con corbata ¿Veis? Le das y vuela un poquito No es que sea una locura Pero bueno La mayoría de adornos No tienen este movimiento Vale No tienen esta No tienen esta interacción Así que bien Está bien Es monstruoso Para ponerlo De verdad Feo y grande Como yo De verdad O sea Por eso yo creo que me gusta Un poquito Y ya digo O lo amas o lo odias Porque es tan grande Tan monstruoso Y tan feo Que te tiene que O gustar O odiarlo No hay No hay punto medio Pero ya digo Puede quedar bastante bien En la base Si os gusta este tipo De adornos Ya vosotros elegís Si lo dejáis en el buzón o no Mucho cuidado En sacar los adornos Del buzón Porque todos los que consigáis No los vais a poder poner en la base Así que elegid muy bien Los que pongáis o no Pero bueno Aunque con mi cuenta secundaria Que mira Vamos a hacer una cosa Con mi cuenta secundaria Ya que estamos aquí Vamos a abrir las cajas Me he quedado sin el traje Ah no no Espera que este le queda 1 hora 47 No compre No compre Luego abriremos las cajas Que nos quedan Porque con estas 200 Podemos abrir 3 cajitas Vale Y aunque mi cuenta secundaria Si el traje Me da igual Porque con la cuenta principal Lo tengo Que es la que cuenta Vale Y hemos podido hacer además Un diseño entre traje Mochila Moto Y la guadaña Espectacular La verdad Espectacular Y la guadaña